Yo, Junior Llevan otro aviso de género La verdad que la esta montando bien dura fuego lento Yo, I got you man Sueltate y toma, dale ya y toma Sueltate hasta el piso nena, dale hasta la lona Sueltate nena que como lo hace mi infesiona Dale mas botella nena tu eres mi leona Sueltate y toma, dale ya y toma Sueltate hasta el piso nena, dale hasta la lona Sueltate nena que como lo hace mi infesiona Dale mas botella nena tu eres mi leona Ea, ea, dale ponte a guayar, ea, ea, no te tires más atrás Ea, ea, dale sobre la rumba, dale más, ea, ea, toma, toma Vamos a hacerlo sin falla, vamos a hacerlo a la raya Esta lucha, nena, nuestro cuerpo tiene batalla Mami, tienes agalla, si te quitas la malla Mami, vas a sentir como que si tu cuerpo estalla Voy rompiendo murallas, nunca tiro las callas Soy de los bíblicos, pero sé campeones con medallas De los que no eres maya, si me buscas me hallas Soy de los que hablan Paco, pero con ocho en el calla Y aunque no el hinche, nena, vamos a hacerlo hasta que tu cuerpo se hinche Dale, asegura, que esta vez tú no bailas sola Muevete y dale, que esta noche nos vamos a tomar Y toma, que toma, suéltate y toma, dale y al coma Suéltate hasta el piso, nena, dale hasta la lona Suéltate, nena, que como lo hace mi persona Dale, mambotea, nena, tú eres mi leona Suéltate y toma, dale y al coma Suéltate hasta el piso, nena, dale hasta la lona Suéltate, nena, que como lo hace mi persona Dale, mambotea, nena, tú eres mi leona Suéltate con el queque, suéltate con el tra-tra Nena, vamos a hacerlo por delante y por del tra-tra Lo que tú quieras, nena, pues yo te lo voy a dar Dale, acércate, mami, que esta vez te voy a perdar Tu cuerpo con el mío, rociando, van a sudar Dile a tu amiga, que esta noche nos fuimos a gozar Sale, que la está montando y bien duro, pues reggae, pa-ta Dale, que dale, nena, que hasta abajo fuimos a dar-ta Me ponen suerte de tiro, me ponen suerte de tiro Suéltate, toma, dale ya y toma Suéltate hasta el piso nena dale hasta la lona Suéltate nena que con colo se me pasiona Dale mamotea nena tú eres mi leona Suéltate, toma, dale ya y toma Suéltate hasta el piso nena dale hasta la lona Suéltate nena que con colo se me pasiona Dale mamotea nena tú eres mi leona Nego Music Dow Ya no sabe a fuego lento Reggaetón en lo que hay Cárate fuerte, ya tú sabes, esto viene bien duro, duro, duro Nena suéltate, que nos vamos hasta abajo, nos vamos hasta el suelo, nena Que nos vamos hasta abajo, nos vamos hasta el suelo, nena Oye, entonces, jaja, reggaeton es lo que hay, yo, 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 oye, oye, jaja